estamos aquí en la carrera de sanmiguel arcángel icon con el amigo césar ahí vemos diferentes categorías 7 kilómetros y 5 kilómetros premiación en efectivo en los 7 kilómetros 3.000 2.000 1.700 y 500 así es que vamos a ver qué tal se pone el día de hoy van a salir en punto de las 5 de la tarde aquí afinando los últimos detalles ya últimas inscripciones acaban estamos con la miel aquí en su carrera que tal invita a la gente el otro año próximamente esperemos que este año pues parece que hubo asistencia esperemos que el próximo año sea mucho mejor que ésta con mayor premiación mayor participación mayor que esperamos el día de hoy de los competidores qué tal va a estar el nivel más que más que nuevos récords o lo que sea yo espero que disfruten esta carrera vale nos vamos en ruta es una ruta que la cual este almoroya del río piensan que es una ruta fácil pero no la verdad subestiman las rutas del almoroya del río pero se van a ver van a ver cómo cómo se pone suerte la medalla así la estamos viviendo ya a punto de salir unos minutos más ya ¡Gracias! Ahí vamos a Gamia Espinosa, ya listo ahí con Emmanuel Reyes. ¡Vamos, dale! Ya va a arrancar la competencia en esta tarde calurosa aquí en Almoloya del Río. ¡Dale, dale, dale! ¡A los vemos! Saben que tienen que guardar las energías para la subida, señores. Así es que les puede cobrar factura al que no... al que no se reserve. Ahorita salen en una tremenda bajada. ¡Ahí los vemos! ¡Ahí vemos que se dejan ir como hilo de media! Salieron durísimos, pero saben que tienen que reservarse para las subidas, porque es una ruta muy complicada, muy ondulada aquí en Almoloya del Río. ¡Ahí lo vemos que se va a la punta uno de Pans! ¡Increíble! ¡Ahí vemos a Lalo Reyes también! ¡Ahorita les damos unas tomas más cercanas ya que se estira un poco el grupo, pero veo un grupo muy nutrido. Aquí a la punta, el número 546, que no se está guardando nada el día de hoy. No ha venido a pasearse. También está Gami Espinosa, José Luis Montero, Emanuel Reyes, Margarito Reyes, ahí los hermanos Reyes presentes. ¡Ahí vemos al amigo 1, 2, 3, 4! ¡Notes el grupo! ¡Un grupo muy nutrido! ¡Nos alcanzan, nos alcanzan! Saben que es una ruta muy ondulada, una ruta pues que no a todos se les da. A muchos les pesa la subida, pero por lo regular muchos competidores de aquí están acostumbrados a la altura. ¡Notes el grupo! ¡Más de 10 competidores a la punta! ¡Nos al 5, otros al 10! ¡Ahí vemos a Lalo al 5! ¡Oye, cómo se llama el chavillo ese coquillo que este! ¡Que se frena el mandragón! ¡Mánele, mánele! ¡Gabriel! ¡Gabriel, eh! ¡No, no! ¡Gami, no, el otro! ¡El que trae la playera del mandragón! ¡Gabriel, no creo! ¡Ahí vemos a Gabriel! ¡Nótese! En esta bajada se dejan ir como a tapadera de sidra. Saben que tienen que aprovechar porque se vienen las subidas y como la ley de Newton, todo lo que sube tiene que bajar. Estamos batallando con los topes un poquito, pero nada que no se pueda solucionar. ¡Nótese! ¡Nótese los grupos de atrás! Ahí vemos, batallando un poco con los topes, señores, pero se dejan ir en tremenda bajada. Ahí vemos a Montero que relaja las manos. Vamos a ver cómo le responden las piernas a Montero, ya que en la mañana se aventó una competencia de 10 kilómetros, llegando aproximadamente en quinto lugar, sexto de la libre. Ahí los vemos, el número 546, que se ve muy bien, en un gran estado físico. Los corredores de aquí, los que van a la punta, son de aquí del rumbo, pues están acostumbrados básicamente. La altura no es factor para ellos. Ellos están acostumbrados a tirar duro aquí en las alturas, en el municipio de Almoloya del Río. ¡Venga, Montero, venga! Siete kilómetros y cinco. Ahí los vemos, Emanuel Reyes, aquí el 580, también presente. Bien, 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 bien. Ahí vemos a Gabriel, también, con todo. Póntese la cadencia de estos competidores en esta ruta ondulada. Así se corre aquí, señores, a las alturas. Aquí no es reforma. Aquí con topes, con baches, con perros y de todo. Está con un gallo, no me extrañaría que se les atravesara un gallo, señores. Mótese, el de rojo lo veo muy bien. Bueno, ahí vamos a ver de quién se trata llegando a la meta. Bien, 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 bien. Relájate, relájate. Ahí vemos a José Luis Montero, presente desde Tláhuac. Emanuel Reyes y José Luis Montero traen 10K en las piernas. Vamos a ver cómo le responden a esta tremenda subida. Nótese, nótese la subida, señores. Aquí no hay reforma. Aquí estamos en Almoloya del Río, Estado de México. A más de 2.200 metros de altura. Aquí donde la altura pasa a segundo término, porque estamos básicamente en las nubes. Vean, ya se estiró el grupo. Ahí viene José Luis Montero sufriendo un poco, pero es un gallo que no lo puede descartar. Nótese, nótese el tiro, señores. Ahí vemos a Emanuel, a Gabriel. Son tres vueltas al recorrido. Pues básicamente en esta vuelta ya pudieron conocer el terreno. Ahí los vemos, 540, se relaja. 546, se relajan en la bajada. Gabriel también. Emanuel Reyes. José Luis Montero también. Empieza a recortarlos un poco en esta bajada. El billete está para los primeros cinco. Venga, Montero, venga, aguanta, cabrón. Van controlados, sudando un poco, curiosamente, ya que ha salido a las 5 de la tarde esta competencia. Pues ahora sí que en penumbras del mero solecito antes de meterse. Ahí vemos a Emanuel Reyes ya entrenando con Rafa Martínez. Dice que han entrenado de manera importante. Vamos a ver que reaparezca Emanuel Reyes en las competencias. Ya que es un competidor fuerte. Notes el tiro. Se vuelve a pegar José Luis Montero. Ahí vemos a Nadie. Gabriel. Ahí lo vemos con la casaca del Team Mondragón. José Luis Montero. Como les comenté, tienen que guardar energías para las subidas. Ellos van a dar tres vueltas, ¿verdad? Ellos van a dar tres vueltas. Se empieza a quedar un poco, Gabriel. Se empieza a quedar. Pero nada, nada. Está escrito. Todo puede pasar en esta ruta ondulada. Venga, José Luis Montero. El dolor es temporal. La gloria para siempre. Ahí viene Gabriel. Ahí viene, ahí viene. Team Mondragón presentes en la carrera de Almoloya del Río. Siete kilómetros. Se dejan ir a la bajada. Desayuda a relajarse. Ahorita para guardar energía para la subida. Noten el tiro, noten el tiro, señores. El billete está para los primeros cinco. Montero está ahí dentro. Él lo sabe. Ahí Gabriel se empieza a quedar un poco. Me está sorprendiendo Montero que sigue en el grupo Montero. Rópez, el solecito está a tope. Pues, cómo no, salió a las cinco de la tarde. Muy pocas carreras se ven a esta hora. Pero ahí es donde puedes ver tu estado físico en el que te encuentras. En este tipo de carreras. Con subidas y bajadas. Con sol, con perros, con baches. Con todo. Aquí no hay reforma. Aquí estamos en Almoloya. Nótese la cadencia. ¿Vale? Sí, si quieres. Ahí vamos. No hay problema. Ahorita la subida lo grabamos. Van por la segunda vuelta. Se puso bueno el tiro el día de hoy, señores. Ahí se dejan descolgar en la bajada. Ya le están sacando aproximadamente 100 metros al otro grupo de persecución. Aquí ya empalmando competidores. Aquí ya empalmando competidores. Ahí vemos que el único que se hidrata es el competidor de rojo. Vamos a ver quién se hidrata. Vamos a ver quién se hidrata. Solo es de mantenerse. Pero Gami Espinosa no lo pueden descartar. Viene ahí recortándolos. Poco a poco, paso a paso, zancada, zancada. Está portando la casaca de Maratón TV el día de hoy. Saben que es un gallo bien jugado también ya. Fogueado a lo ancho y de toda la República Mexicana. Ahí viene. Ahí viene Gami recortando. Venga, Montero, hidrátate. Si puedes. Saben que pasando esta vuelta les va a faltar una, señores. Usted define el número 546 o Emanuel Reyes. Nótese la cadencia en las subidas. Ahí, José Luis Montero batallando un poco. Pero Gami Espinosa los viene recortando. Saben que no se las va a perdonar si les da alcance. Nótese, nótese la cadencia, el esfuerzo que van haciendo en esta tremenda subida. Ahí vemos el rostro de Manuel Reyes. Más de cerca no se los puedo mostrar. Nótese la zancada. Así se ve. Así se ven. Tremenda subida. Les va a faltar una vuelta. Una vuelta. Les va a faltar una vuelta para ver quién gana estos dos gallos. Los veo muy bien a los dos. Pues básicamente esta ruta se presta porque también tiene bajadas, pero también tiene subidas. Nos vamos con la vuelta de la campana. Última vuelta, última vuelta. Última vuelta. Última vuelta. Última vuelta. una competencia organizada por nuestros amigos por la familia Espinosa Paredes y los demás nótese la placa de carbono se está haciendo presencia porque la plaquita es lo de ahora estamos viendo que Emanuel Reyes está haciendo su movimiento en este preciso momento está haciendo su movimiento no está respondiendo el número 546 al tremendo jalón ahí vemos el número 546 con el jersey rojo que baja las manos relajando al parecer le está costando un poco el ritmo pero aquí a la punta viene Emanuel Reyes con la playera del Atlético Allende el San Miguel de Allende presente con esta camiseta entrenado por Rafael Martínez ahí los vemos Emanuel Reyes del Club Ráfagas en este momento le está dando alcance Gami Espinosa a José Luis Montero y viene recortando el segundo lugar se les fundó muy feo el segundo lugar al parecer ya le pegó el cansancio el cansancio de las tremendas subidas un saludo a todos los que nos visitan en el canal de YouTube y Facebook Daniel Run Reyes aquí estamos presentes gracias a la invitación de de nuestros amigos de Gami de César del Baruch que nos invitaron aquí a tomar estas escenas de esta competencia pues una competencia estilo pues pueblo con topes con baches con todo vamos ahí vemos el competidor pues aquí continúa continúa Emanuel Reyes pues ya a un paso de pues del primer lugar ya ya nadie se lo quita al menos que Gami Espinosa se descuelgue en la bajada y le pegue un jalón en tremenda subida pero la veo muy difícil tiene como a cientos como a cien metros viene Gami Espinosa recortando salió de menos a más el día de hoy Gami Espinosa sabemos que es un competidor fuerte que le gusta este tipo de este tipo de de competencias de rutas onduladas con subidas y bajadas pero aquí nótese viene Emanuel Reyes él sabe que ya tiene el triunfo en la bolsa pero nada está escrito hemos visto grandes cierres en tremenda ya en la meta y se los han sacado de la bolsa viene tirando durísimo Gami Espinosa ya son 70 metros sería algo histórico si le da alcance ahí vemos ahí como le pega el sol de frente a Emanuel Reyes con el Atlético de San Miguel de Allende con esa casaca échale 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 para esperarlos en la meta vamos a esperarlos en la meta ya vamos a la última vuelta ya lo traía 60 metros lo traía 60 metros sería histórico si le da si le da alcance vámonos a la meta vámonos a la meta ya esperamos a la meta viene cerrando con todo Gami salió de menos a más no sabemos si le va a dar tiempo de darle alcance pero viene cerrando con todo venga Manuel venga sería histórico si le da alcance se viene la tremenda subida sabemos que Gami es muy fuerte en subidas vamos a ver cómo responde Emanuel vámonos a la meta vámonos a la meta para que no nos ganen para tomar la llegada presiento que va a ser un gran cierre de película al día de hoy así es que bien nótense la tremenda subida vámonos a la meta vamos a ver en cuánto paran el trono el día de hoy ya viene a 10 metros viene a 10 metros Gami Espinosa se viene un tremendo cierre de película vamos a ver quién se la lleva Emanuel Ogami Emanuel Ogami aquí está bien si quieres ahí viene Gami ahí viene Gami ya ahí viene el primer lugar al parecer le dio alcance a Emanuel Reyes lo cerró lo cerró en los metros finales en tremenda subida ahí vemos a Gami Espinosa Emanuel Reyes Emanuel Reyes vamos a ver quién llega en tercer lugar venía José Luis Montero tercer lugar José Luis José Luis Montero se llama este José Luis Montero de Tlahuac de Tlahuac ahí vemos José Luis Montero eso cabrón ahí vemos los grandes cierres ahí vemos el cuarto lugar al parecer al parecer Gami va a ceder su posición corrió su número al parecer entonces pues ahí demostrando que ¿y vas en primero? no ahí vemos llegando otro competidor siguen llegando siguen llegando más competidores aquí aquí en Almoloya del Río eso eso ya llegaste ya lo hiciste eso Gabriel ahí vemos otro más llegando a la meta vamos a esperar a la primera mujer voy a esperar a la primera mujer allá en la meta a mí a mí muy bien mira la primera mujer ahí en la meta venga 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 ya lo hizo eso venga venga ya lo hicieron excelente excelente venga eso ahí vemos a Johan cerrando cierra vemos a Johan cerrando con todo vamos a esperar a la primera mujer estaba Ivonne Domínguez Adela Norato y Constanza al parecer vamos a ver quién se la lleva el día de hoy siguen llegando siguen llegando los de 5 y los de 7 a ver siguen llegando aquí en Almoloya del río 551 presente ahí vemos 580 que salió a la punta un rato ahí viene la primera mujer Adela Norato primer lugar ahí la vemos Adela Norato primer lugar rompiendo el listón el día de hoy ahí vemos la segunda 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 siguen llegando siguen llegando venga venga los grandes cierres los grandes duelos nos vemos 441 llegando ahí viene el tercer lugar categoría femenil de 7 kilómetros Ivón Domínguez Ivón Domínguez haciendo presencia aquí en Almoloya del río lo vemos cerrando tercer lugar con esto se cierra el podio ah no hasta el quinto lugar se va a premiar quinto lugar se va a premiar señores hasta el quinto lugar ahí llegando un competidor es un competidor 552 ahí viene otra competidora más cuarto lugar 555 cuarto lugar ahí están los grandes duelos los grandes cierres eso 598 también llegando ahí viene para completar el podio Constanza ahí viene Constanza cerrando de Dionisio Cerón venga venga al parecer la cerraron ahí la vemos cerrando ya muy cansado de las tremendas subidas venga venga cerrando con todo siguen llegando siguen llegando más competidores 532 está llegando en este momento 573 ahí vemos llegando la competidora 583 llegando a la meta haciendo su arribo ahí vemos el 597 también llegando 537 categoría de 5 kilómetros otro competidor más cerrando cerrando con todo eso 490 también llegando 534 siguen llegando siguen llegando más más y más más competidores más y más competidores ahí la huella del esfuerzo la 566 hace su arribo también ahí las ahí las vemos siguen cerrando y siguen cerrando más competidores siguen llegando 486 llegando 578 también ahí vemos otro más llegando eso 558 llegando ahí llegando con su perruno con todo miren nada más cerrando la 592 también venga venga felicidades 465 465 572 y otro más llegando siguen llegando siguen llegando 2 5 2 2 3 2 2 3 4 2 2 3 2 2 2 3 2 pues ya llegó la mayoría de competidores ahí vemos el 498 llegando también hasta aquí vamos a dejar el video del día de hoy saludos a todos suscríbanse denle like compartan ahí viene otra competidora llegando también con esta cerramos el video el día de hoy de esta competencia bueno ahí vienen varias todavía 461 484 llegando también con este último nos despedimos con este último nos despedimos vale bueno ya no llegó se paró bueno ya no llegó